El presidente electo de Morena en Salamanca, César Ernesto Prieto Gallardo, señaló que poco menos de dos meses de que se lleve a cabo el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento, aún no ha tenido acercamientos con la presidenta Beatriz Hernández, ni en mesas de trabajo o reuniones, y que espera que sea ella quien tome la iniciativa para no pretender ejercer presión. 15 de septiembre, es ya oficial, voy esta semana que viene, yo voy a acercarme ya para ver el tema de la transición, no he recibido tampoco llamadas por parte de la alcaldesa en ningún momento, por lo mismo yo he querido ser un poquito cauto para esperar que ella también vaya recabando la información que nos tenga que entregar, y yo en su momento también exigirla o pedirla a esta administración que sale. ¿Previo a lo que es el proceso de entrega-recepción, no te llevan algunos sentamientos en una mesa de trabajo? Nunca, apenas vamos a ver, nosotros vamos a trabajar por el municipio, en este momento ya se quedaron atrás cualquier tema personal, yo no tengo nada contra nadie, yo vengo a trabajar por Salamanca y voy a sentarme y a trabajar con quien tenga que trabajar. Aunque el funcionario dijo que no existe ningún tipo de rivalidad, sí espera que la presidenta entregue los resultados que deben de ser, sobre todo por los escándalos de corrupción, malversación de recursos, compras a sobreprecio y todos en los que se ha visto envuelta, por lo que señaló que habrá que ver cómo se sigue desarrollando en próximos días y así lograr medir qué tan golpeado queda el municipio con la saliente administración. Tendríamos que verlo, la verdad es que no quiero adelantarme, yo espero que esta administración realmente entregue las cosas como deben de ser, esta transición se dé de manera terza, también no soy iluso pero vamos a ver y nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de revisar y en su momento dar las observaciones que tengamos que hacer y en su momento ya será la auditoría quien tendrá que revisar los temas de corrupción o lo que tenga que ver con algún daño al patrimonio del municipio. En este sentido habló sobre el tema de los controlores de Salamanca, tanto el impuesto Ernesto Fiscal Arguello y el que la administración destituyó arbitrariamente, Miguel Cordero Saucedo, y señaló que son temas delicados que las propias instancias de justicia tendrán que medir. En cuanto al tema del excontralor, dijo que es un tema delicado y que es una muestra de las acciones que no se deben emprender, dijo que desde su trinchera como representante del municipio ejercerá presión en las sanciones que se deban aplicar a Beatriz Hernández y otros funcionarios que se encuentren bajo procesos legales. Nada más es acatar la ley, aplicarla, y en este caso ya está en la cancha de las autoridades competentes, quienes tendrán que fincar o deslindar responsabilidades de acuerdo a lo que arroje esta auditoría, que en un momento preliminar nos damos cuenta de que si hay varias observaciones que no se cumplieron, entonces yo espero que se haga porque ya basta de que le sigan robando el recurso a los salmantinos. Me dio mucho gusto lo que dice el gobernador en el sentido de que va a haber tolerancia cero a la corrupción y en ese caso yo estoy en la misma posición, o sea, encantado de que el recurso, cada peso que venga para los salmantinos se destine a los salmantinos y no a la bolsa de nadie. César Prieto dijo que esperan que la administración saliente sea lo más transparente posible, pues está claro que se han detectado muchas irregularidades y espera que ya no salgan más. Híjole, este, vamos a revisar, yo te digo no me quiero adelantar, hay muchas irregularidades que ya están a los ojos de todos, son las únicas que conozco, pero esperemos no encontrarnos muchas por ahí. El presidente electo salmantino dijo que esta misma medida de las revisiones aplicará para el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, CEMAPAS, que en recientes fechas se ha visto en el ojo del huracán por los cobros excesivos, la compra de un espacio para nuevas oficinas y los malos manejos que su presidente, Francisco Jiménez, ha realizado por años. Por ello, dijo que todo se va a revisar y también se tomarán cartas en el asunto, ya que dijo hay sospechas de que la adquisición de las instalaciones no se llevó a cabo de manera legal. Mucha molestia en la ciudadanía por la actuación de este consejo, de esta presidencia de CEMAPAS, que ha sido un tanto indolente con las necesidades de la ciudadanía, que incluso dice que no le corresponde a ellos el tema de llevar el agua potable y alcantarillado a las comunidades, cosa que es de verdad lamentable esas declaraciones, porque al final es un organismo público municipal, no de la mancha urbana. Entonces, vamos a revisar, cuando lleguemos vamos a revisar esta actuación de este comité municipal, Consejo Municipal de Agua Potable y en su momento tomar determinaciones, porque lo que la gente quiere son resultados y no se vale que se le dé prioridad a una oficina cuando hay otras necesidades. Entonces, aquí para gobernar tenemos que ser sensibles a las necesidades de la gente y no a otros intereses. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zarate, informó Noreima Castillo.